A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. ¿Cómo dice? A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba. A ver, vamos a darle las dos palmas arriba.